Bueno mi gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en este canal Eduardo Martel, el vikingo. Estamos en Miami, en el Doral, en el gimnasio del Ruso Miranda R17 SP. Ya saben, el mejor preparador físico de la ciudad de Miami. Ruso, en julio, anunciado ya por Dazón, Ryan García defiende su título interino en contra del dominicano el Abejón Fortuna. ¿Cómo ves esa pelea? Bueno, un saludo a todos. Bueno, una pelea bastante difícil para Ryan García y para Dazón Fortuna. El Fortuna es un tipo que ha estado ya en dos divisiones, ha sido campeón. Y bueno, esa es una prueba de fuego más para Ryan García, que si quiere llegar a donde quiere llegar hay que enfrentarse a gente como Fortuna. ¿Tú crees que Fortuna, que viene de ser campeón en la 130, viene de tres victorias consecutivas? ¿Tú crees que el Abejón tenga con qué hacerle daño a Ryan García? Que ya Luke Campbell lo tumbó, pero la pregunta para ti es, ¿tú crees que el Abejón tenga con qué hacerle daño a Ryan García? Bueno, tiene mucha experiencia de hacerle daño a Ryan García. Veo a un Ryan García que está rejuvenecido, ya que es joven, pero lo veo muy bien con la aventura que hizo con Luke Campos, que le ha dado un empujón y creo que va a afrontar esta gran pelea con todo. No veo una sorpresa, veo que Ryan García va a salir victorioso esta noche. Y hablando de Ryan García, precisamente después de pelear con Luke Campbell, el 3 de enero, comenzando el año, viene para julio y va a pelear contra el Abejón Fortuna. No son los mejores en la 135, digamos, los Teófimo, los Gervonta, los Heini, pero es una buena pelea. Ryan García, segundo peleador bueno en fila. Primero Luke Campbell y ahora el Abejón Fortuna. ¿Qué tú crees que significa para Ryan García enfrentarse al Abejón y en caso de ganarle, ¿qué significa para él? Bueno, es como subir con escalón más, ¿no? Él no se puede enfrentar todavía a un Gervonta Débil, que lo veo muy duro para él. Entonces tiene que ir haciendo un poco más, como decimos nosotros, de resumen del boxeo y enfrentarse como campeones que ya no están vigentes, pero que le puede dar muy buenas peleas y experiencia para él, para cuando lleguen ya a los top, como Lomachenko, como puede ser el Teófimo López, como puede ser Gervonta Débil, que de esos tres es el más peligroso para Ryan García. Ahora, no están peleando los mejores necesariamente, pero el ganador de aquí se enfrentaría o se enfrentará al ganador de Débil Hennig como Jorge Linares. Precisamente esa de Heini Linares, ¿cómo la ves, Ruso? Linares, Linares es un perro de pelea, muchos años en el boxeo ha sido campeón, estuvo con mucho tiempo con el profesor Salas, que fue el que lo sacó otra vez a la cúpida otra vez. Heini lució contra Gamboa, un Gamboa que ya está ya de salida prácticamente, no lució muy bien. Creo que me inclino un poquitico más por Linares, por la experiencia. Puede dar sorpresa, puede ir Heini, pero me voy con Linares en esa pelea. Ahora, ahí la sorpresa sería que ganara Linares, no Heini, el campeón regular, Heini, fíjate. Sí, claro, pero el problema es que Heini no está luciendo muy bien, con Gamboa no lució bien. Y Linares siempre es un arma, que Linares fue el que tumbó a los Machencos por primera vez. Señores, entonces, yo no sé, que me estoy un poquitico más con Linares, por la última contienda que tuvo Heini. En estas dos peleas, hay cuatro contrincantes, Heini contra Linares y Ryan García, en contra del Avejón Fortuna, del Dominicano. ¿Quién ves tú, digamos, al final, ganando al final? ¿Quién gana en las dos primeras, digamos, el Avejón y Ryan García? ¿Quién gana para ti? Ryan García. Heini y Linares, creo que nos lo dijiste, ¿no? Ya Linares, creo que me voy con Linares ahora. Entonces, sería Linares y Ryan García, ¿quién ganaría ahí? Esa pelea muy dura, muy dura, es que se equivocó que va para el piso, pero hay que ver la contienda entre Ryan García con Fortuna. Y de ahí podemos sacar conclusión, porque Linares es un perro de presa y tiene mucha experiencia libre. ¿Tú ves, por ejemplo, que en estas 135 libras, aunque no estén peleando los mejores, porque Teófimo va con cambozos aquí en Miami, porque Gervonta tiene sus problemas legales que tiene que resolver, Pitbull Cruz acaba de pelear, está en México. ¿Tú crees que, de todas maneras, estas peleas que estamos recibiendo en las 135 son buenas, te gustan, te apetecen? Sí, son peleas muy buenas, son peleas muy interesantes, yo pienso que vienen dos peleas muy buenas. Esta es la división donde todo el mundo se echa guapería, pero al final los mejores, los mejores están ahí. Pero bueno, es lo que tenemos ahora, y pienso que son dos contiendas que podemos ver, y son muy buenas peleas. No son peleas extraordinarias, como quisiéramos ver un Teofimo, Gervonta, etc., pero son peleas muy buenas. Entonces, para ti, ahora mismo, antes de ser arruso en tu gimnasio, en el dólar R17 SP, sí, ahí está. ¿Quién es el mejor ahora mismo para ti en la 135? En la 135, para mí, esto es mejor si es siendo el Teofimo, con Gervonta Davis, y todo el mundo que sabe que viene atrás. Ok, entonces estamos listos para Teofimo en Miami, en la ciudad de Miami, el próximo 5 de junio. Ahí vas a estar, Ruso Miranda. Sí, señor, y un gran saludo a Profesor Rubio, que fue parte ahora del equipo de Teofimo, y creo que, profe, esto, muchas felicidades, porque usted es un gran entrenador, así que hay que apoyar a Teofimo, ya que tiene uno de los nuestros, el gran Jorge Rubio. Y todo el mundo para tu gimnasio, Ruso, ¿no? Seguro, R17 SP, en las redes sociales, estamos aquí al lado del Doral, y el nuevo entrenador del vikingo. Se les quiere mucho. Gracias, Ruso. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!